El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca realizó a través de su coordinación zonal 2 la entrega de 180 kits para los productores de cacao del Cantón Tena en la parroquia Misaguayí, Comunidad San Vicente. En esta oportunidad se realizó la entrega de un kit que contiene químicos para el cuidado de los embrios de cacao fino de aroma. Los beneficiados dieron su opinión, ya que estas entregas contribuyen a mejorar la producción de sus embrios, siendo esta una campaña intensa que pretende combatir plagas en el crecimiento del cacao. En el acto de entrega estuvieron presentes autoridades provinciales del Amarillo. Magab, socios de Cayari e invitados del Banco del Fomento Sucursal Tena. Ali TV, la televisión pública de Napo.